Jajamarca No, 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 no quiero más esta vida No quiero más esta vida Y te alejas de mi lado y en mi alma has pensado No, 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 no quiero más esta vida No quiero más esta vida ¿Por qué te pertenes con tu arrocillo a la aurora? No sé tú qué más, qué voy a hacer a la aurora ¿Por qué te pertenes con tu arrocillo a la aurora? No sé tú qué más, qué voy a hacer a la aurora ¿Qué voy a hacer a la aurora? ¡Eso! Si tus ojos no me miran ¿Qué voy a hacer a la aurora? Si tus labios no me besan, chiquita abuelita Yo no puedo vivir sin ti, vida mía ¡Ahora! Se han dejado de quererme Mía, no quieren verme No, 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 no quiero más esta vida No quiero más esta vida Y vamos, no será mío si todo está perdido No, 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 no quiero más esta vida No quiero más esta vida ¿Por qué te pertenes con tu arrocillo a la aurora? No sé tú qué más, qué voy a hacer a la aurora ¿Qué voy a hacer a la aurora? ¿Por qué te pertenes con tu arrocillo a la aurora? No sé tú qué más, qué voy a hacer a la aurora ¿Qué voy a hacer a la aurora? ¡Cazán! ¡Vamos, Hernando! ¡Y ahora bailando! ¡Y ahora gozando! ¡Lativos de Cajamarca! ¡Echale! Si se marchó, sin un adiós ¿Quién se vaya, quién se vaya? Si se marchó, sin un adiós ¿Quién se vaya, quién se vaya? Amores hay, cariños hay, roditito mentiroso Amores hay, cariños hay, roditito traicionero El aliviar es el lugar El aliviar es el lugar, suelos sabe mi sufrimiento El aliviar es el lugar, suelos sabe mi tormento Miro acá y miro allá Miro acá y miro allá Nadie, 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 se aparece Misionera Llamó acá y llamo allá Nadie, nadie, nadie me contesta Si se marchó, que se vaya así acá chicas Y que no vuelva jamás El alizante es el lugar, solo sabe mi sufrimiento El alizante es el lugar, solo sabe mi dormiento Miro acá y miro allá, nadie, nadie desaparece Llamo acá y llamo allá, nadie, nadie me contesta Con la notella, las oreñitas no se preocupa el permanecer Y con ser hija con ninguna, para que no haya rivalidad Con la notella, las oreñitas no se preocupa el permanecer Y con ser hija con ninguna, para que no haya rivalidad ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Te da la noche, mi amor? ¡Dones que dones! ¡Colano, queña! ¡Pobrenita! ¡No se culpa no hay que hacer! ¡Con serigua, con ninguna! ¡Para que no haya rivalidad! ¡Eso! ¡Colano, queña! ¡La sobrinita! ¡No se culpa no hay que hacer! ¡No con serigua, con ninguna! ¡Para que no haya rivalidad! ¡Y gozando ahí! ¡Que ya se vienen los chumuranos! ¡Sí, señor! ¡Cosa que se acaba! ¡Cosa que se acaba! ¡Cosa que se acaba! Algún día mis cenizas, algún día mis cenizas Resucitarán por verte, resucitarán por verte Dando pruebas de cariño, dando pruebas de cariño Que te quise hasta la muerte, que te quise hasta la muerte Desde el lugar donde canto, desde el lugar donde canto Hasta el rincón donde vives, hasta el rincón donde vives Llegarán mi voz perdida, llegarán mi voz perdida Con eterna despedida, con eterna despedida Vamos Orlando, todo por ellos De mano niña pretende, de mano niña pretende Olvidar a quien se quiere, olvidar a quien se quiere Porque el amor verdadero, porque el amor verdadero Al pie de la tumba muere, al pie de la tumba muere Papayita verde, color de paní Papayita verde, color de paní, no quieras a otro, debiéndome a mí Papayita verde, color de paní, no quieras a otro, debiéndome a mí Ahora sí Se quema, se quema la cocina, se orina, se orina la vecina Para celosita, para celosita, para celosita, para celosita Dale, que dale con el talón, hasta que se caiga tu pantalón Dale, que dale con el talón, hasta que se caiga tu pantalón Dale, que dale con el talón, hasta que se caiga tu pantalón ¡Gosa! ¡Gosa que goza! ¡Toda la noche, mi amor! Gracias Señoras y señores, nosotros todavía no nos vamos